qué tal sean todos bienvenidos nuevamente a las clases de percusión en esta ocasión vamos a ver otra pieza sencilla y que yo creo la mayoría de todos ustedes ya se la sabe en este caso es el mundo al revés y como ustedes sabrán esta pieza tiene la alteración de fa sostenido entonces ahora les toca a ustedes decirme en clases presenciales a qué armadura pertenece nos vemos en la siguiente clase